Y que siga la fiesta, con los alegres de Chantabajas, Este es Vicenio Narva, y César Infante Jango. Y que siga la fiesta, con los alegres de Chantabajas, Calabozo de mis penas, sepultura yo me digo, Calabozo de mis penas, sepultura yo me digo, Donde se amanzan los bravos, y lloran los afligidos. Donde se amanzan los bravos, y lloran los afligidos. A la cárcel me llevaron, tan solo por darte un beso, A la cárcel me llevaron, tan solo por darte un beso, Para dormir en el suelo, y así es la vida de un beso, Para dormir en el suelo, y así es la vida de un beso. Un saludo, a todos los preciosos y preciosas, Y así es la vida de un beso, y así es la vida de un beso. La cárcel de Cajamarca, hecha de piedra y ladrillo. A la cárcel de Cajamarca, hecha de piedra y ladrillo. Donde se amaran los hombres, por culpa de un mal cariño. Donde se amaran los hombres, por culpa de un mal cariño. Y así es la vida de un beso, y así es la vida de un beso. Y nos vamos a Cajamarca, capital del carnaval peruano. ¡Ese Oscar Gustavo y Andrés Valvívia! 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 ¡Ese Oscar Gustavo y Andrés Valvívia!